Rosario expresó su agradecimiento y lo que fue la visita del gobernador y su equipo de trabajo. Sí, gracias, un saludo para todos. Pues la gente puede darse cuenta, escuchar de primera voz todo lo que se ha gestionado por el municipio, pero ahí no está ni la primera parte de lo que vamos a hacer de verdad en el municipio. Pero muy agradecido, la verdad, con el gobernador por la visita en el día de hoy al municipio y la entrega que le están dando los abuelos. Bueno, alcalde, el anuncio de próximamente la entrega de la Casa de la Cultura, la visita de la Ministra de Cultura a Villa de Rosario. Le estamos mandando hasta ahora la carta para que ella nos coloque la fecha y poderla entregar. Yo le dije que máximo un mes o si no, la abrimos y la entregamos a la comunidad. Sobre el regalo del gobernador, ¿cómo le pareció? Ah, no, bien, yo soy fotogénico. ¿Le quito baño o quedó igualito? No, excelente, excelente. ¿Qué tal sobre el tema que habló el gobernador del patinódromo, sobre la inversión que está haciendo allí? Sí, ahí tenemos una inversión por más de, vamos a meterle como unos 4 mil millones de pesos porque eso va a quedar un complejo deportivo allí. Vienen las calles, vienen más o menos 80 calles, vienen muchas obras para el municipio. Pero, mire, también quiero decirle a los que nos escuchan y nos ven que en unos 15 días, a través de la gestión del congresista Chacón, podemos nosotros traer a Villa del Rosario todos los representantes latinoamericanos para que vengan y miren la situación que estamos viviendo nosotros en frontera, la situación con los venezolanos, vamos a hacer una cumbre acá, porque la verdad es necesario que todo el continente empiece a ayudar.